Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todas las heridas Hoy en tu maras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué? ¿Por qué hoy estás vencido y vendido sin caridad? Ya ves que no es lo mismo amar que sea malo Hoy que estás acabado de las mismas vedad Maldito corazón Me alegro llorar sufrir Que llores sin te humildes Antes de grande amor No me alegro llorar Que llores sin te humildes No me alegro llorar Y así te había juzgado Con vos la verdad Pero en tu buena suerte La espalda te ha murdiado Hoy en tu corazón No vuelvas a buscar No me alegro llorar 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 No me alegro llorar